Bienvenidos a este abrazo a Aerolínea Euro Disney. Yo soy su capitana, la bella durmiente. Todo va a estar bien. ¿Cómo pasa? Hija, sobrevive, sobrevive. No se come a la gente, no, no. No se come a la gente, no, no. No se come a la gente. Está haciendo mucho frío. Es a Elsa haciendo sus pechorías. Me voy a dormir un ratito y seguro no me pasa nada. Yo no quiero seguir mintiendo. Oh, Pinocho. Necesitamos tu madera. Soy bello. Soy muy feliz. Vamos a sobrevivir. Sigue. ¿Dónde está mi riñón? Si él se me lo ha robado. Qué hipoputa inseguridad. Creo que lo tenemos que hacer ahora. Y si hacemos una vaca. Yo pongo mi orejita. Es todo lo que queremos. Hasta aquí llegamos. Viscoso, pero sabroso.